1-3-7 es abuso de opresión. ¡Oye, me estás quitando! ¡Esto es un abuso de poder! ¡Esto es un abuso de poder! ¿Usted va a quedar detenida? No, no voy a quedar detenida. Me está quitando mi carnet porque por abuso de poder dice que no puedo estar sin cinturón y es camino de montaña, no se puede estar con cinturón. No, mi amor, porque si me atarranco me tengo que tirar. ¿Por qué está agrediendo esta leña? Me está quitando los papeles porque sí. No, 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 señora, mire, aquí hay dos cosas. Usted no está bajo la ley. Esto es un abuso de poder. ¿Sabes por qué? ¡Pásenme mis papeles! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, León, 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 León! ¡León! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Me estáis moviendo! ¡Me estáis moviendo! ¡Pero por qué esto! ¡Pero por qué esto! ¡Pues el marcado! ¡Ay! ¡Me está caer en el codo! ¡Ay! ¡Ay, mi codo! ¡Me estáis moviendo! ¡ этáas, mi codo! ¡Ay! ¡Ay!, ¡Ay! ¡Ni codo! ¡Ay, ay!, ¡ay, ay! ¡Ni codo! Por favor, mi amor. Por favor, mi amor. Pero por qué. Mi amor.